Un orgullo que la ciudad de Corrientes tenga en su clásico, tenga la posibilidad de tener esta final que, como yo decía recién, Corrientes ya ganó. Estaremos seguramente los correntinos en la final de la liga, o con San Martín o con Regata. La convocatoria es la de siempre, cada uno con su corazón, cada uno con su pasión, sabiendo que es un juego, que es un deporte, invitando a todos a que concurra y a que vivamos una verdadera fiesta. En esto, bueno, se le ha pedido puntualmente, cada uno tiene su corazón, lo han dicho los clubes además, esto significa una vidriera para Corrientes, va a ser televisado para todo el país, así que bueno, todos los ojos también estarán puestos en la provincia. Sin duda, porque la verdad que Corrientes se convirtió de golpe en el centro del básquet nacional, con el ascenso de comunicaciones y con esta final de conferencia que nos pone en la cima de lo que es esta zona, por lo menos, de la liga. Así que disfrutemos, que sea una fiesta, que vaya la familia, que disfrute y Corrientes estará seguramente con el resultado puesto, acompañando integralmente en la final contra la zona sur. Cuesta ser objetivo, sabemos por dónde va su corazón en este tipo de conferencias, digo, más al lado del ministro, usted tiene su corazón con San Martín. No, ni hablar, yo soy rojinegro de alma y obviamente que voy a estar haciendo fuerza por mi equipo tratando de alentarlo, obviamente que quiero que gane San Martín, pero como hincha. En realidad, como funcionario y como dirigente del deporte, quiero que gane la gente, quiero que gane la no violencia, quiero que gane Corrientes, en definitiva, porque eso es lo que va a hacer que muchos chicos se sumen a trabajar y a participar del deporte en el básquet o en cualquier deporte.